Esta es la gente buena de verdad, ¿eh? ¡Vamos a ver los dos por igual valiente! ¡Ey! Pero tenés que por pared un poco. Bueno, la delantera. Bueno, venga de frente poco a poco. ¡Vamos! 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 ¿Cómo va, padre? ¿Vamos? ¿Lo ha cargado? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pero avísame! ¡Avísame! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Vámonos, Cáceres! ¡Vamos! ¿No bien? ¡Bien! ¡Bueno! ¿Quién? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¡Venga, dentro! ¡Venga, dentro! ¡Venga, dentro! No pensarlo, no pensarlo. No pensarlo, no pensarlo. ¡Vámonos, celu! ¡Venga, defen! ¡Vámonos! 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 ¡Un poco más frecuente el sol! ¡Venga, alargar el paso un poco más! ¡Vámonos! 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 ¡No amarrarlo ahí ya! No te olvides de suscribirte al canal. Bueno, bueno. Venga de frente a dentro, eh. 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 No se para, eh. Vámonos, vámonos. Aquí sí. Andando siempre de frente, no pararse, eh. Dechá atrás. Andando que el mundo ve de atrás. Vamos a tener alto, eh. Y apárralo ahí. ... Esa. Da el paso un poco más. Y veanlo. ¿Vamos a ser inteligentes? Vamos a alargarle. Vamos a ser inteligentes. Vamos a ser inteligentes. Veranlo ahí. Que bajito. Ey. Vámonos con la decoin. Vámonos. Vamos por Igualiante ¡Ah, Chávez! Bueno, bueno Bueno ¡Defen! ¡Aquí ya acabamos con esta mano, eh! ¡Guito! ¡¡Ey! ¡Vámolo! ¡Oh, ¡porri a boliante! ¡Ah, ¡sé! ¡Avece! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos con la atrás! ¡Vámonos! Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos.